muy buenas amigos aquí charlio comentando para los hba gamers y este es un vídeo especial que mira pues debido a los acontecimientos sucedidos en nuestra vida pues he decidido de hacer antes de nada acaba de acabar la final entre el equipo y pensaba que venía bien entre el equipo de all school y demoníacos felicidades all school hemos estado hablando a mí que yo al final con nos y drome espectaculares son del equipo eficiencia y tienen sus canales de de youtube también por si los queréis seguir seguramente si los seguís por twitter los encontraréis esos canales de youtube pues también para darle un poquito de apoyo a estos jugadores que ya empiezan a demostrar muy buenas maneras como es llevándose dos torneos blancos tres al embolsado pues en su día con la inscripción tan sólo de la blockbuster de 20 euros ya llevarán más de 600 euros en premios que se han llevado los jugadores del school así que enhorabuena por lo que esto significa para ellos también darle la enhorabuena al equipo de demoníacos ha hecho un auténtico partidazo lo han luchado una lástima realmente que no haya podido ser evidentemente como yo dije empezamos en su día en el que yo jugaba de ideas ha sido así hasta el final ha podido ser un lastre para el equipo contra gente con tanto nivel y teniendo en cuenta que yo no entrenaba tanto sí pero bueno así empezamos y no hemos decidido cambiar nada aunque sabíamos que era un hándicap en contra de nuestro equipo hemos decidido hacerlo así y nos hemos decidido comportar como equipo y yo creo que no se nos puede nada echar no se nos puede echar nada en cara y en cuanto a qué va a pasar hoy iba a haber sorteo del nuevo torneo de blancos 3 no va a ser así no va a ser así porque después de lo que ha pasado hoy en el partido realmente no va a ser así no va a ser así o sea nos vamos a tomar unas vacaciones literal en las que vamos a ir subiendo pues vídeos de world war 2 de partidas que tengamos ahí grabadas a lo lailo y no lo vamos a tomar de light no lo vamos a tomar de light porque no sé cómo explicarlo pero no tengo así nada para poderlo explicar así a lo lógico pero es demasiado es demasiado una carga o sea se nos llega a cargar la batería y si se te carga del todo puedes explotar entonces es mejor que no matemos a nadie ya que estamos hartos de niñatos de estos de mierda que no valen para nada así en plan literal que siempre son los mismos imbéciles pero estamos hartos de ellos así os lo digo o sea o después de hoy que los insultamos claro como queréis en realidad no os estoy insultando os estoy llamando por vuestro nombre es lo que sois un despojo humano pues a toda esta gente evidentemente nos carga sabemos que el resto de la comunidad y gente que está en los partidos pues evidentemente no tiene la culpa deciros también que siguientes torneos yo lo voy a estar pero yo lo voy a estar y vosotros tampoco esta gente que os hace mil cuentas hace mil cuentas ya le hemos informando para los torneos de world war 2 porque si se cuela algún jugador de estos que no puede jugar y hostia nos enteramos todo el equipo se irá a la calle así que voy a intentar que esa gente que se quiere meter en miles de equipos le coja tanto asco la comunidad que no quiera ni verlos va a ser mi objetivo principal en esta vida vosotros queréis fastidiar nuestro trabajo en youtube que queremos crear un entretenimiento para todos en torneos pues yo voy a intentar que toda la gente os coja asco va a ser mortal o sea va a ser un uno contra uno total en el que tengo el cien por cien de confianza de ganar yo porque es que todo el que os coja os va a quedarse fuera entonces la gente al final va a decir pues mejor que no juegue con este hostia que lo otra vez han hecho otro equipo por culpa de este hostia han hecho otro equipo y encima es un paquete que sólo sabe que tirar conexiones y salir de las partidas cuando le están dando para el pelo porque hoy se si le dan para el pelo se va de las partidas es un pelante de cables es el pelador justiciero así que ahí voy a estar voy a ir al al tajo al tajo el primero como habéis visto ya era mercury que es un tío súper listo de la élite pero cuando le están dando el tiro veas como pela el cable sabes tira la conexión yo creo que en su casa tiene el cable hasta roto porque tira el de internet y un día le va a petar el router en la mano de lo cagado que es sólo cuando cuando mata entonces se queda porque es súper bueno pero si pilla joder como corre y así como hay mira mira así hay por todos lados pero de gente que flipáis y toda esta gente la vamos a ir exterminando uno a uno vamos a acabar con ellos como si fueran cucarachas para que el resto de torneos de world bar 2 como puse el otro día en twitter sea mejor va a haber muchos más equipos pero a la vez bueno no sé si muchos más equipos pero va a haber más equipos de nivel la idea es que el nivel ascienda que cada vez tengamos equipos que se complementen y jueguen mejor y den mejor espectáculo para la gente que lo está viendo y pues como ahora old school o como ya hemos visto acá cada dos etc etc tenemos muchos equipos realmente en competición que han desatado ese buen juego y como yo ya no voy a estar en ningún equipo y tendréis vuestros sorteos en bols transparente y la hostia pues tendréis este periodo de vacaciones que vamos a hacer ahora también nos viene bien a vosotros para empezar a inventar excusas y historias en las que podamos quedarnos el dinero que por ahora si se queda bien el dinero se lo podría decir a old school porque se está quedando todos vuestros premios o sea es así de fresco pero bueno básicamente quería decir eso así que evidentemente va a haber un periodo de vacaciones en este periodo que vamos a estar de vacaciones pues también voy a subir a lo mejor algún vídeo en el que diré la información de cómo va a ser ese primer torneo que haremos de world war 2 antes de la liga y cómo va a ser lo voy a estar entablando porque quiero hacer algo así en plan grupos como un mundial que cada equipo se asegure tres partiditos antes de que empiece la liga que empezará en enero lo voy a ir trabajando mientras tanto pero va a haber este periodo de vacaciones así que poquito más que añadir no hace falta que me preguntéis ni por whatsapp ni por instagram ni por twitter 20.000 veces cuando va a ser el sorteo el sorteo cuando sea lo veréis el torneo va a arrancar va a ser este noviembre este noviembre va a ser ese torneo de blancos 3 así que no os preocupéis si no empieza esta semana empezará la siguiente no os tenéis que rayar ni volveros locos pero no voy a ponerme a contestar a todo dios porque como podéis comprobar yo no puedo contestar a 5.000 personas que me hablen por instagram por twitter por whatsapp la mayoría de gente la bloqueo y es lo que voy a hacer muchas veces me paso de bueno a no a este le contesto a que voy a bloquear voy a bloquear porque es que no puedo estar contestando a 5.000 personas sabes yo ya pido un móvil que es el del capitán al capitán le contesto y punto y fuera así que simplemente era esto es un vídeo para que lo sepáis los hdgamer se toman unas vacaciones gracias a vosotros yo creo que llevamos un año bastante cargadito y nos veremos en el próximo vídeo mañana llega world war 2 así que vamos a disfrutarlo seguramente consumimos alguna partidita un saludo a todos y adiós